Buenos días lectores y lectoras de Planeta Fácil. Hoy es un gusto de tener aquí a Elvira, que es la responsable de Relaciones Institucionales de Plena Inclusión España. Buenos días Elvira. ¿Qué significa tener buenas relaciones institucionales? Hola, buenos días Antonio y buenos días a todos los lectores de Planeta Fácil. Es un placer para mí esta entrevista. Bueno, pues tener buenas relaciones institucionales significa que tengas relación y buena relación con todas las organizaciones y personas del entorno. Y con esas personas del entorno nos referimos a otras ONGs, tanto de la discapacidad como de otras discapacidades, a la administración pública, que son los ministerios o los ayuntamientos, las direcciones generales de esos ministerios. También universidades, empresas, porque no estamos solos y nos tenemos que relacionar con todo el entorno. ¿Qué papel tienen que tener estas personas? Bueno, pues yo creo que es importante que tengas una buena agenda y que la utilices de la mejor forma posible. Y una buena agenda significa que seas una persona organizada, que sepas quién está ocupando los puestos importantes y cuáles son sus secretarias o jefes de gabinete. Porque esas personas te van a ayudar a llegar a los ministros o a las personas con las que te quieres entrevistar o el director general de una empresa. Y es bueno tener una buena agenda de contactos, con lo cual tiene que ser una persona organizada, que mantenga esos contactos, que tenga buenas relaciones con ellos, es decir, pues de felicitarles, agradecerles. Hay que ser un poco diplomática o diplomático en ese sentido. ¿De estas personas tienen que recibir alguna formación de protocolo? Bueno, la verdad es que hay unas nociones básicas de protocolo que es importante conocer. Si se recibe esa formación, pues mucho mejor. Si no, yo siempre recomiendo que cuando se va a organizar un acto, cuando al principio no se controla bien todas las normas de protocolo, que te dejes asesorar o que conozcas la opinión de las personas de protocolo de los organismos públicos con los que estás organizando cosas. Es decir, si organizas algo con el Ministerio de Sanidad, pues que te dejes asesorar por lo que te dice el de protocolo o el jefe de gabinete de ese ministerio. Pero lo que es importante es que nuestros actos sean muy cercanos y que, aunque sigamos esas normas que son inevitables, que tampoco hagamos actos rígidos y espancos en los que nos limitamos a unas palabras institucionales, sino que intentemos hacer cosas más cercanas. Y que las personas que vienen a nuestros actos también sean cercanos. Ese es el objetivo. ¿Alguna anécdota que te haya pasado en un encuentro? Bueno, la verdad es que puedo contar la anécdota de cuando celebramos el 50 aniversario que vino la reina, la reina Doña Sofía, a nuestro concierto del 50 aniversario en el año 2014. Y yo estaba muy preocupada con toda la gente de protocolo de Casa Real y también contactas con los de seguridad, es decir, la policía y todo el equipo de seguridad que tiene Casa Real. Y sé que puedo contar como anécdota que fueron mucho más facilitadores y cercanos de lo que han sido en sitios mucho más pequeños y menos importantes. Entonces, bueno, pues me ayudaron mucho a realizar el acto, me quitaron todo nervio y toda presión y bueno, pues es una anécdota. Y puedo contar una anécdota de ese concierto y era que íbamos a hacer una foto institucional con la reina y yo llevaba el tótem de plena inclusión y cuando iba a colocar el tótem le faltaba un tornillo. Yo no sé si se perdió el tornillo pues cuando íbamos al auditorio o el tótem es el roll-up con el logotipo de plena inclusión y que entonces todavía éramos FEAPS, ¿no? Y me entraron sudores porque iba a empezar todo y me faltaba el tornillo y tuve que llamar a la oficina, pedir que cogieran el tornillo de otro tótem. Es decir, una tontería muy grande como es un tornillo te puede arruinar un acto que está perfectamente preparado. Entonces, bueno, pasé un rato malo pero la gente del equipo de la oficina me ayudó, el tornillo llegó y el tótem quedó perfectamente colocado. ¿Cómo te imaginas las relaciones institucionales en plena inclusión en el año 2050? Pues me imagino que o me quiero imaginar que van a ser mucho más naturales y que no tendremos que invitar a las administraciones públicas a que inauguren nuestros actos y vengan, nos digan unas palabras y se vayan, sino que vendrán más a escucharnos y a aprender de nosotros y serán de otra manera unas relaciones menos protocolarias y más cercanas, ¿no? Porque nos tienen como un referente y como un igual y les apetecerá quedarse, ¿no? Yo quiero pensar, no sé si me las imagino así o es un sueño en realidad. Un mensaje de despedida para nuestros lectores de Planeta Fácil. Bueno, pues deciros que tenéis a vuestra disposición una publicación maravillosa que me alegra compartir con vosotros este ratito y que si os apetece saber algo más a través del equipo de Planeta Fácil, si queréis saber algo más de relaciones institucionales, estaré encantada de responderos. Muchísimas gracias, Elvira, por haberte escuchado en esta entrevista y nos vemos en otras entrevistas de Planeta Fácil. Cuando queráis.